Estos estudiantes de la plata gente Estos estudiantes de la plata Estos estudiantes de la plata gente 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 pero más potenciado todavía por Domínguez, que te pone a un Vasco Benedetti que te resuelve partidos, que te hace dos goles frente a Vélez. Ya hizo debutar al pibe Atum, que casi no tuvo ni un paso muy chiquitito por las inferiores, porque estuvo en séptima o sexta, no sé si al detalle fino, pasó a reserva, jugó un par de partidos y ya entré en el primero y ya debutó. Obviamente que Atum no es un jugador que ya está consagrado en la primera ni es titular indiscutido, pero si ya tiene minutos, suma, suma. Y ni hablar de Santi Núñez, otro jugador que estaba tapado el año pasado y al inicio de este año lo mismo, porque Valvo no lo ponía, lo puso un partido, después se mandó una cagada y lo limpió. Fíjate ahora con confianza cómo Santi Núñez es otro jugador, un pibe que ya pensás que es un tipo que ya tiene dos o tres años en primera y no deja de ser un juvenil, que lo criamos nosotros y que el estudiante tiene el 100% del pase. Está buenísimo eso y como digo siempre, yo no quiero hablar ya del mercado de pases, si los van a venir a buscar o no, pero no importa si le va bien a los pibes, porque quiere decir que le va bien a estudiantes, entonces es importante eso. Ahora quiero que repasemos juntos el informe especial del partidazo que hizo el Vasco Benedetti frente a Vélez, como hace siempre Santi Nuseto, a quien le mandamos un abrazo grande, así que veamos, nada, son un minuto y medio las mejores jugadas y obviamente los golazos del Vasco Benedetti frente a Vélez, dale. Gracias por ver el video. 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 Bueno, a ver, me parecen varias cositas, primero los golazos de otro partido, está claro que el Vasco tiene un pie de porcelana, un pie distinto para lo que es un marcador de punta, o un 3 o un lateral por izquierda, como quieran decir, pero yo en cancha el partido frente a Vélez, por ahí el primer tiempo le había costado o tenía un exceso de confianza, el Vasco Benedetti que la recuperó de estudiantes, capaz que hacía una de más, pero eso es producto de la confianza que le dio el cuerpo técnico, que cuando llegó Domingo le dijo, vos Feaco sos el 3 y no me importa que vengas de jugar en la Vélez Nacional, que seas un pibe que no tenga tanta experiencia, ven y vos jugá, te vas a mandar cagadas, no importa, seguí jugando. Y así pasó, y así pasó, entonces los hinchas estudiantes tenemos que estar orgullosos de tener de vuelta un técnico que mira las inferiores, porque es lo mismo que pasó con Martignano Moreno, el pibe de la reserva, que lo vimos, que hizo el gol en el clásico en el último minuto, que tiene una profesionalidad bárbara, que es un luchador, no sé si, no es tan alto, pero mete huevo, tiene buena técnica. Y Domínguez, no estuvo Gosseli, estaba con una molestia física, che, viene el 9 de la reserva, el que está en el mejor momento, en el que está en el punto caramelo. Y eso le da una pauta a los juveniles que están abajo, que están siendo observados, entonces no te da lo mismo. Bueno, tenés un cuerpo técnico que va a poner a todos los de más de 27, 28 años porque tienen experiencia y porque no se banca a un pibe. Entonces, ahí recapitulo ciertas cosas que hemos hablado en este canal, y para los que no, le invito a ver la entrevista que hicimos con Iván Morín y Fabianessi, cuando remarcaba que Domínguez justamente tiene un alma de profesor, de docente, de enseñar desde la metodología, de explicarle el porqué de las cosas. No es que les manda a hacer, che, bueno, ahora hoy tenés que hacer un fondo de 5 kilómetros seguidos y 20 pasadas, con un intermitente para que te quemes todo, y que después vamos a hacer 3 reducidos para jugar ahí, y vamos a hacer 10 minutos más de pelota parada y sin una explicación. No, no, todo tiene un porqué. Y eso es importante. Ahora bien, esto no quiere decir que Estudiantes ahora sea una maravilla y esté para ser campeón. No, obviamente. Tenés a River, tenés a buenos equipos adelante, que hacen bien las cosas, que tienen más jerarquía que vos, pero estás acomodando las cosas y los puntos, porque este 2023, Estudiantes, con los refuerzos que trajo, y con el presupuesto que tiene para este año, para el plantel, tiene que volver a jugar una Copa Internacional el año que viene, que va a hacer el balance de este torneo y de la próxima Copa de la Liga que se va a jugar en el último cuatrimestre del año, entre agosto y diciembre. Entonces, ahí Estudiantes van a terminar entre los primeros 7 puestos para volver a jugar una Copa 7-8. Lo ideal sería volver a jugar una Copa Libertadores. Pero, qué bueno que Estudiantes hoy en día esté bancando de vuelta a los pibes, y dentro de su esquema titular lo tenés en la defensa a un pibe como Santi Núñez, al Vasco Benedetti, y ahora, sumaste uno más con Atum, que empieza a sumar minutos en la primera de Eduardo Domínguez. Obviamente que no lo cuento al Rusito Azcacíbar, que es de la casa, porque ya tiene más de 25 años, lo importante son que sigan saliendo los pibes de la cantera, que siempre nos han dado de comer y siempre nos dan alegrías. Pinchas, los espero en comentarios, no se olviden de suscribirse, por favor, y nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau.